nuevo blog en glam tv y miren lo que tengo acá coca cola sabor original es la bebida gaseosa favorita del mundo y se disfruta desde 1886 puedes encontrar coca cola sabor original en una variedad de presentaciones que se adaptan a cada estilo de vida y ocasiones quien distribuye coca cola salta refrescos que franquicia de coca acá en catamarca en muchísimas gracias por estar con nosotros ahí está me voy a tomar mi coquita porque ahora vamos a hablar que me van a matar pero me olvide los pochos todo es tan bueno no chicos no puede estar en todas no me hicieron dicho quería que era martes juro que yo estaba con caer a marte así que me viene muy pancho llegué acá bueno el próximo juego pero se tira el próximo jueves no no vengas ahora hacia el próximo bueno listo el sábado si vas a ir al cine quedate tranquilo porque ahora después que vamos a hacer ahora que vamos a hacer ahora se acerca el fin de semana desde a jueves previa y para mí el fin de semana es para ver películas streaming televisión series todo todo el fin de semana tenés para hacer eso por eso estamos con ella con la experta con la señora lidia coria cómo está lidia cómo estás marcos la verdad que recontenta pero la próxima déjame que vaya a buscar yo los también los pochoclos me ofrezco eso sí no sé si van a llegar al estudio es que el miedo que todos se ofrecen voy a buscar cuando lleguen acá tampoco va el pochoclo porque se lo comieron en el camino a todos viste ese es el peligro pero bueno perdón monito capaz que tú vas mirándome con las bolsas te juro porque ella a las tres de la tarde me espera todos los días para que vaya a retirar las bolsitas y venir y venir acá al canal pero hoy no fue bueno ya me queda para el fin de semana realmente estamos a dieta hoy es día de no pocho cló bueno mientras tanto yo te voy contando un poco cómo arranca esta columna en realidad no quería arrancar la columna sin contar que finalizamos el ciclo de cine que te acordás había comenzado en la mujer en marzo sí terminó marzo y terminó el ciclo de cine mujeres en foco que la verdad nos dejó una experiencia re re linda porque más allá de la participación del público esto no de andar girando por los espacios culturales de la ciudad para llevar diferentes propuestas y diferentes funciones compuestas por un cortometraje y un largometraje durante tres miércoles del mes de marzo la verdad así que fue una una excelente experiencia bueno la última noche fue en la casa de la cultura en el patio se proyectó un cortometraje que se llama la ausencia de juana que era en honor o en homenaje al 24 de marzo que es el día de la verdad por la memoria y la justicia bueno pero también pasamos ahí como ven estuvo mariel bonzuc que ella estuvo en la primera noche del ciclo cuando presentamos su cortometraje cooperativa laguna blanca que es la mesa local de la cooperativa de estas tejedoras no que reflejan lo que es la tradición textil de catamarca y bueno ahí estuvo mariel directora también dándonos después de la proyección su mirada no como documentalista y como mujer también audiovisual que siempre trata de no reflejar justamente las historias de las mujeres que era justamente el espíritu de este de este ciclo así que la verdad que agradezco muchísimo a todos los que se acercaron a los que fueron aunque sea un ratito a la proyección a todos los que participaron en la última noche tuvimos la proyección del documental este siento la línea 137 que es en la única línea de servicio social que atiende casos de violencia de género casos de violencia sexual y también casos de violencia familiar y hubo representantes de la fuerza de seguridad especialmente la gente de el sae 911 de catamarca bueno que estuvieron no tan solo viendo el documental este que refleja también un poco lo que ellos hacen no lo que hace el servicio de emergencia ahí lo vemos a los representantes del sae 911 también estuvo la directora del hogar warmi o ngs de que luchan contra la trata de la persona de trata de personas y bueno fue un momento muy lindo porque también ellos después participaron porque este siempre se se promovía no la discusión el debate luego de la proyección no entendía porque había estado ahora que lo estás explicando me queda más claro el tema de la foto digo porque la policía porque estaba hablando claro fueron invitados especialmente y bueno el comisario soria fue también y eso estuvo bueno no porque ellos también compartieron un poco como como labura el 911 acá y básicamente es también como labura la línea 137 que es también de atención de denuncia y de asistencia a víctimas de violencia de género así que la verdad que estuvo muy lindo se generó hay un ambiente de reflexión no incluso estábamos viendo que estaban trabajando en conjunto con el hogar warmi no hay el sae 911 así que este la directora de familia también así que muy muy productiva y muy gratificante esa última proyección última función del ciclo de cine mujeres en foco que obviamente más allá de agradecer les vamos a seguir agradeciendo si nos siguen acompañando en los próximos ciclos audiovisuales que obviamente estaremos organizando desde la secretaria de gestión cultural no me imagino que se vienen unos cuantos bastante interesantes antes que sigamos con la columna quiero decir buenas tardes muy lindo programa felicitaciones esto lo dice para que entro a ver a no dice el nombre bueno listo gracias bueno muchas gracias gracias y para que acá tengo otro porque no solamente tendrá un saludo especial para claudia que todos los días del programa ella es claudia avisgarra es la mamá de nuestra maquilladora de yu navarro este le mandamos un saludo especial ayer fue su cumpleaños y no mandó torta es lo único pero no importa feliz cumpleaños y obviamente de todo el equipo de gran le manda un gran gran saludo seguro que el fin de semana va a estar festejando a lo grande como se merece la mamá de judo a claudia en la conocemos acá en el equipo así que ahí estaremos el sábado mediodía lo cristo alguna cosa va a estar fresquito podemos o salvo que el yerno se juegue con un asado en una de esas quienes dice este le está haciendo el asadito un pollito al disco que se yo ahí ahí vemos así que estamos bueno que tenemos para el fin de semana y bueno que tenemos para el fin de semana vine con tengo 78 recomendaciones que están ahí en stand by bueno ahora te voy a sumar dos más son series así que para la gente y que siempre me pide quiero ver series que puedo ver en next le que puedo ver en prime video bueno traje para estas dos plataformas la primera de ellas es el problema de los tres cuerpos es una serie de los mismos showrunners de game of thrones que es la serie famosísima de juego de tronos pero bueno el problema ahora se pasaron a la competencia los showrunners se pasaron a adaptar esta vendría a ser es una trilogía de libros de ciencia ficción y su escritor se llama lew sic sin para los fanáticos de la literatura de ciencia ficción seguramente los lo conocen porque es muy famosa esta trilogía y bueno esta es como la adaptación como te puedo decir occiden de la parte occidental porque ya hubo una adaptación pero de la de la industria audiovisual china que hizo obviamente su escritor es chino ellos ya hicieron una adaptación también en serie del problema los tres cuerpos que aunque te parezca loco no estamos hablando de homicidios no porque por ahí el tema cuerpos uno piensa que es algo forense que viene por ese lado bueno no no viene por ese lado porque la esta historia de ciencia ficción tiene que ver con el contacto interestelar con otras civilizaciones no estamos hablando de civilizaciones alienígenas y el problema los tres cuerpos habla de un digamos un problema clásico que existe en la física que es que no pueden resolver el cuando hay tres cuerpos celestes que gravitan entre sí o sea hay un problema físico que todavía no se puede resolver digamos de forma simple y este escritor que también es viene del palo de la física agarró este título de este problema que no tiene resolución para ponerle nombre a su trilogía y bueno esta la verdad que esta serie viene un poco para los fans a estos que les gusta mucho la ciencia ficción y que no sabes qué te depara la trama tiene dos líneas narrativas diferentes una está ambientada en la china de 1960 y después también esos eventos nos llevan al presente donde los científicos están teniendo muertes o suicidios misteriosos pero esto es la antesala de una amenaza mucho mayor que involucra a todo el planeta tierra y a la civilización humana así que la verdad que el problema en los tres cuerpos tiene ocho episodios como les digo está digamos ambientada en esta trilogía los que leyeron los libros seguramente no van a estar muy contentos con esta adaptación porque bueno hubo cambios de personajes algunos personajes que eran varones los hicieron mujeres pero para hacerlo más televisivo para hacerlo más televisivo y obviamente porque el formato sabemos que también es mucho más pequeño son ocho episodios quizás en otros en otras industrias como la isla china saben tener de 40 a 60 episodios no las series así que mejor si no leíste el libro porque quizás lo va a hacer un poco más benévolo viste para ver esta serie de ciencia ficción así que bueno tenemos de todos lados pero de que lo va a atrapar lo va a atrapar porque van a ir viendo los episodios van a decir pero cómo viene la mano no sabes quién es quién este cuál es esa amenaza viste así que bueno obviamente no los voy a espoilear porque quieren que vean la serie y después me cuentan qué tal les pareció se llama el problema de los tres cuerpos ocho episodios que lo pueden maratonear fácilmente en next flick bien y qué más te lo sé que bien en max que viste con todos menos contigo es así sí 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 que la estrenó así pues está buena sí 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 y la mente pasatista pero no no pero está linda yo la fui a ver en el cine era una de las comidas románticas esperadas digamos de este año porque reúne a dos estrellas de hollywood claro el joven es jóvenes encima glenn powell que es salió de maverick en realidad bueno era un actor que ya venía laburando pero su salto a la fama fue con top gun maverick y suini que es la chica este que es la que saltó también a fama con euforia exactamente así que acorde ya la guanda nara sí sí la típica rubia despampanante este bueno la verdad que este en euforia está muy bien ella me encanta me encanta me encanta se va el huracán en euforia creo que todos en daya también trabajan ahí en esa serie tal cual la tienen que ver porque uno la puede explicar la puede contar pero no no cada uno tiene su propia experiencia de ver la de ver euforia sí sí véanla bueno justamente también está en max si en la plataforma max euforia y bueno con todos menos contigo una película comedia romántica que también pueden disfrutar ahí en la pantalla de max por lo menos gente linda vas a ver en toda la peli si no porque los dos son divinos hegemónicos los dos pero divinos bueno pero yo traigo otra propuesta no nada hegemónico bueno en realidad no sé si nada de hegemónico pero sí es para los fans que siempre ven glam y dice a mí me gustan las series coreanas es tu club de fans es mi club de fans bueno qué serie qué serie puedo estar recomendando el juego de la muerte se llama que la verdad que a mí me encanta y los thrillers de suspenso un poco que vienen así que mezclan la fantasía bueno este juego de la muerte lo van a encontrar en prime video y de qué se trata bueno es una serie coreana también de ocho episodios mezcla drama acción y fantasía se trata de un hombre que se suicida y la muerte personificada en una chica lo castiga con un castigo de la verdad monumental tiene que vivir 12 vidas más en diferentes cuerpos pero que esas vidas van a tener muertes inminentes o sea que él va a reencarnar 12 veces sí pero va a morir o sea o sea no es que va a sufrir la muerte de diferentes formas tremenda la serie así como te engancha desde el primer segundo que empieza la historia el juego de la muerte la verdad que yo admiro muchísimo los guionistas surcoreanos que son tremendos por ahí vos decís de dónde sacan estas historias que son increíbles este porque además habla mucho el tema obviamente el suicidio no lo que es muy es una problemática un flagelo tremendo en asia y bueno y acá toma el doro por las astas es muy duro el tratamiento no que se hace al tema de la del suicidio el valor de la vida también el peso de lo que es de la muerte un ser querido y bueno te lo hace ver de diferente tipo de perspectivas y obviamente cada capítulo tiene una reencarnación diferente y hay la participación de muchos actores conocidos en las diferentes reencarnaciones así que tiene un elenco increíble pero los dos protagonistas son dos es seo ingook que seo ingook es un actor que es el que estamos viendo es bastante conocido es uno de los galanes de la televisión coreana y paxodam que es la chica que interpreta la muerte que a ella la van a ver cara conocida porque es la que actuó en parasite la película ganadora así que paxodam es también una de las actrices más consagrada excelente actriz que bueno ella obviamente se hizo internacionalmente conocida por parasite así que bueno el juego de la muerte ocho episodios tiene también una historia y de amor entre medio muy muy lindo hay de todo hay thriller acción persecuciones peleas romance bueno para todos los gustos cuantos capítulos ocho capítulos en prime video a en prime así que contratado yo te presto sí que bueno te presto y la vez y la vez porque es imperdible y además también especial para maratonear este fin de semana buenísimo y aparte parece parece que va a estar fresquito así va a estar hermoso para ver series este fin de semana sí sí eso sí no se adelanten si la van viendo con alguien no de un capítulo más viste que por ahí ahí se producen las peleas viste así que no adelantar lo vi a ese le pasa esto esto con viste cuando empiezan te empiezan para que no lo vea y qué más tenemos y tenemos el estreno de hoy en cinema center que para los amantes hoy es jueves sino la verdad que a todos nos quemó los libros está este fin de semana extra extra largo pero bueno hoy es que nosotros no fuimos el último programa el miércoles y volvimos venimos miércoles o sea una semana de semana después totalmente así que bueno por eso venía con muchas cosas porque teníamos que ponernos al día tenemos un estreno que tiene que ver con un animalito con un perrito se llama artur la película una amistad sin límites así que bueno cuidado ahí no porque yo sé que por ejemplo a mí caballos y perros me sensibilizan muchísimo en el cine seguro que termino llorando esta película cuenta la historia de michael que es el capitán de un equipo de atletismo de aventura que durante una carrera por la jungla ecuatoriana se cruza con un perro callejero y después de alimentarlo el perro lo sigue por el resto del recorrido o sea él le tira de unas cositas para alimentarlo y de repente el perro lo sigue por todo el recorrido incluso en los tramos más complicados de esta carrera con quiénes quiénes son los protagonistas mark wolver súper conocido actor no de acción simon liu y natalie emmanuel así que y bueno y el perrito obviamente así que para los que quieran ver estrena hoy en cinema center en los dos complejos y también hay una de terror que se llama la primera profecía que es propuesta de terror y siguen en cartelera kung fu panda 4 y goxila y con el nuevo imperio pero está en hb no 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 la primera la primera de la segunda claro porque ya te quedaste atrás la de que goxila versus con hubo una estreno en ellos pues sabes que creo que estuve viendo las viste cuando facebook te recuerda bueno en 2021 se estrenó esa y yo creo que esa fue la primera película que yo vi en cine después de un año de estar cerrado los cines por la pandemia así que la que estás diciendo vos que está que está bien macho es la primera es que medio parecido también le digo al afiche no de la peli pero no esta es a la segunda de esa entrega ah bueno listo a menos que me desburra porque si no yo sigo con sigo con lo antiguo bueno si es que manera de ver series que más viven yo trato de ver lo tuyo y ver algo que por ahí siempre va lo último y vas dejando en carpeta yo tengo una lista viste que puedo poner en lista bueno la lista ya va a ocho páginas vuelta más o menos y sigo viendo cosas nuevas pero bueno no queda otra gracias lidia por llegarte al programa un jueves más así que ya vamos a ver porque vemos las series coreanas te juro que tengo que ver alguna porque esta es especial te va a gustar el juego de la muerte eso me va a gustar porque 12 veces reencarnarse de manera diferente con ese tema también debe estar interesante eso bueno lo vamos a ver por la gente creo que llegamos al final en el es injustito como nunca en horario vamos a entregar el programa recuerden que tenemos el sorteo de la serie catamarca de rival había 916 galería para hacer el centro local 16 si gana un varón me dijo la dueña se gana un boxer de narciso si gana una mujer se va a ganar una orden de compra por una suma importante dinero para que retire lencería para alguna ocasión especial así que ya saben tenemos ese concurso tenemos las cinco entradas de la peñita también que vamos a estar sorteando la semana que viene para que vayan a disfrutar de este gran evento que se está haciendo y aparte cuando venga carlín salcedo que está a cargo de todas las relaciones públicas nos va a traer una caja especial de la peñita que también va a ser sorteada en ese momento creo que no me estoy olvidando de nada gente hasta acá llegamos y seguí escribiendo nosotros al tele al whatsapp lo tenemos abierto las 24 horas y que tranquilamente podés entrar para los concursos tenés que mandar tu nombre y los últimos tres del documento como se envió mucha gente que mañana la voy a nombrar porque ya no tenemos tiempo así que ya saben nos vemos mañana viernes último día de la semana acá a las 16 30 en punto por la pantalla de canal 10 de súper para 23 ciudades de argentina a disfrutar lo que queda del jueves nos vemos mañana 16 30 en punto gracias chao chao